Un padre de familia fue asesinado a disparos durante un robo que se registró en un domicilio ubicado en la colonia Ampliación México 83, preteneciente a la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio. Al menos ocho sujetos ingresaron a una vivienda ubicada en la privada Guadalupe a un costado de la autopista Puebla Orizaba y amagaron a la hija de la víctima. La mujer de 28 años comenzó a gritar para pedir auxilio a su padre y fue llevada a la sala por los delincuentes. Sin embargo, el alfinado se despertó al escuchar los gritos. Presuntamente, tomó un revólver que tenía en su casa y enfrentó a los sujetos, quienes lo hirieron en dos ocasiones, a la altura del pecho. Visita CódigoRojo.mx, el portal principal de la Nota Roja en Puebla.